No sé cómo decirte No sé cómo explicarte Que aquí no hay remedio De lo que siento yo De lo que siento yo La luna me dice una cosa Las estrellas me dicen otra La luz del día me canta Esta triste canción Esta triste canción Los besos que me diste mi amor Son los que me están matando Y las lágrimas me están secando Con mi pistola y mi corazón Y aquí siempre pasó la vida Con la pistola y el corazón No sé cómo amarte No sé cómo abrazarte Porque no se me deja Este dolor que tengo yo El dolor que tengo yo Esta noche tan oscura Con sus sombras Están tranquilos Y el viento me sigue cantando Esta humilde canción Esta humilde canción Los besos que me dice mi amor Son los que me están matando Y las lágrimas me están matando Y las lágrimas me están secando Y las lágrimas me están matando Y las lágrimas me están matando